He radicado una carta de su Presidente de la República solicitándole que traslade su sede de gobierno a la ciudad de Cayo Díaz que sea necesario para resolver las graves alteraciones de orden público que tenemos en la ciudad y establecer mesa, diálogo especialmente con esos jóvenes para acompañar esos procesos de reconstrucción de ciudad. El tiempo es ahora, debemos de actuar de inmediato. Diálogo y acuerdo con aquellos que protestan pacíficamente y la defensa de la ciudadanía que se ve agredida por el vandalismo y el terrorismo es la responsabilidad que la Constitución le asigna al Presidente de la República y a la Fuerza Pública de nuestro país. Sí hay que ver un compromiso del gobierno nacional porque la gente dice no nos quitamos de los bloqueos porque nos van a tomar del pelo de nuevo porque cada vez que nosotros hacemos esto entonces se hacen cosas, se hacen documentos y eso queda en el papel. Yo sí le pido al Congreso de la República, esa es nuestra responsabilidad, a un control político exhaustivo y serio, a la Procuraduría General de la Nación, a la misma Fiscalía, un pronunciamiento pronto, rápido, cierto, frente a las denuncias de abuso de la autoridad de la Fuerza Pública contra los ciudadanos, contra los jóvenes. Un resultado, un informe cierto y serio sobre eso. La Fuerza Pública ha solicitado desde el principio de este proceso, desde el inicio, desde antes incluso. Yo fui el primero, si no fui el primero, fui el segundo, pero creo que el primero, que rechazó tajantemente el tema de la reforma tributaria, tajantemente, porque era el colmo que en medio de una pandemia se le ocurriera a un gobierno presentar una reforma tributaria. Desde el mes de septiembre del año pasado, no de ahora, este proceso viene desde septiembre. Aquí anunciar precandidaturas en este momento simplemente es oportunismo. Yo vengo con este trabajo desde el mes de septiembre, trabajando muy duro con las uñas, en medio de una clase política que le cierra los espacios a las nuevas fuerzas. Así llegamos al Congreso de la República, iremos directamente con un candidato presidencial. Iremos ahora ya con 33 posibilidades de cámaras en Colombia, no con dos cámaras como la primera vez, y obviamente más fortalecidos a nivel nacional. Ya tenemos 32 concejales, tenemos 37 diles, tenemos ya nuestro primer diputado, tenemos nuestros dos primeros gobernadores y nuestros 17 alcaldes. Vamos para adelante, Colombia Justa Libres nace para hacer una esperanza para este país.